Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto de Estelar, una mujer feliz, agradecida de Dios y más sabiendo que tenemos comentarios de personas que están fuera del país, la comunidad dominicana que está en España, en los Estados Unidos, repartido en toda Europa. Gracias por estar ahí con nosotros. Recuerda que en la campana de notificación, si le das, puedes saber cuándo hay comentarios, cuando tenemos nuevos videos que es todos los días, ¿cómo cuántos videos tenemos al día? ¿Cinco? De lunes a lunes. De lunes a lunes. Tenemos videos y suscríbete para que formes parte de algo bueno y chulo que vienen con unos concursos que va a ser Don Manolo Zuna. Como debes, será justo. Está de bordado, de bordado. Claro, claro. Oh, muy fuerte. Así que pendientes a eso. Prepárese. Un invitado, el que tiene que preparar el público, un invitado que ese no tiene pelo en la lengua, que él no tiene que ver con absolutamente nada ni nadie, y él dice su verdad a la gente en la cara. De las cuentas más seguidas en Twitter. Sí. Abogado, jurista dominicano, es de aquellos defensores de la nacionalidad dominicana. Cierto. No de esa unión que quieren hacer. Aparte de eso, fue candidato a senador por la fuerza del pueblo, y está con nosotros hoy, Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito, uno de los Vinchos. ¡Qué leído! ¡Aprima, Vincio! Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias, un honor para mí. Bueno, para nosotros un placer. Por primera vez con ustedes en este programa, y me siento muy halagado por la invitación. Gracias. Y presto a responder a tu pregunta. Ya es el nombre que se le ha asignado, Vinicito. Bueno, el pueblo me conoce ya más como Vinicito. Eso, tengo que decir que hace, eso viene de que Don Álvaro Alvelo, mi gran amigo Don Álvaro, yo pasé mucho tiempo estando, ellos me llamaban en la Z hace 10 o 12 años, y siempre tenía los comentarios en la Z. Y él siempre me, él fue el primero que empezó a decirme Vinicito, Vinicito, Vinicito. Y llegó un momento en que todo el mundo en la calle me decía Vinicito, bueno. Y ese es el nombre con el que la gente me llama cariñosamente, y al mismo tiempo es una diferenciación del nombre de mi padre, que yo me llamo igual que él. Aunque en el caso de mi padre, él usa mucho el Marino Vinicito Castillo. Marino Vinicito. No el Vinicito Castillo solo. Pero ese es el nombre de combate, vamos a decir ahora. Que su papá está nítido, lo vimos en unas ruedas de prensa que hicieron hace tiempo. Bueno, lo de mi papá, la verdad que le damos gracias a Dios siempre, porque llegar a los noventa y un años para noventa y dos que cumple en julio con, no solo bien físicamente, sino con la mente. La lucidez, ¿verdad? La lucidez, la memoria de mi padre. Es una cosa, yo le decía a unos amigos, tú quieres saber lo que es hacer un programa de una hora sin pausa, sin papel, y no equivocarte ni un segundo. Eso no es fácil para ningún joven. Imagínate tú para los noventa y uno, para los noventa y dos. Es algo prodigioso realmente. Y nosotros le damos muchas gracias al Señor que nos lo ha conservado con esa lucidez y con ese interés siempre en servirle a su país, porque eso también lo mantiene en forma. Que también él ha hecho esta etapa, diríamos, de su vida, de su vejez, con las facultades que tiene. Un hombre que ha sido protagonista de los hechos más importantes del país en los últimos 50, 60 años. Pero mantiene la vigencia. La vigencia en los temas, la vigencia en los debates. Y precisamente la semana pasada, hace unos 10 días, una mañana preocupado por la situación que estaba viendo, porque él tiene mucho olfato político y muchas horas de vuelo, como dice. Me dijo, mira, mi hijo, convócame a la prensa. Yo tengo más de 5 o 6 años que no hablo con la prensa, pero la situación del país amerita que yo hable con el país, porque tengo cosas muy importantes que decir con respecto a lo que ustedes ya conocen, que fue una situación de peligro que él advirtió sobre la paz nacional. Pero gracias a Dios, muy bien, muy bien. Y él tiene una ventaja de que él se va, los días de semana se va para su finca a cortar plata. A San Francisco. A San Francisco. Y eso también le da mucha energía y mucha vitalidad. El campo rejuvenece. Porque es una propiedad. No, no, no. Él está retirado. Porque además, ese fondo, diríamos, familiar, es una finca de la familia de hace 150 años. Ahí nació su madre, se casó su mamá. No, hay cinco generaciones ahí. Exactamente. Y eso es lo que más lo alegra, estar ahí cultivando la tierra y viendo lo que es el fondo de su antepasado e inculcándonos a nosotros y a sus nietos y a los bisnietos. Bueno, a los bisnietos todavía no, pero a los nietos del amor por ese fondo familiar. Sí. Vamos al mambo. Bueno, Aránquez. Actualmente, Vinicio, ¿cuál es la posición que ustedes tienen de cara a las futuras elecciones a las que habrá de abocarse la República Dominicana en lo que tiene que ver en el aspecto de las alianzas? ¿Ustedes irán aliados al PLD? ¿Se van a aliar a la FUPO? ¿Por dónde vienen ustedes? Mira, nosotros somos un partido que el doctor Castillo siempre, desde que lo fundó, estableció que no era un partido que tenía como objetivo la masificación, sino un partido que le llamó una fuerza de testimonio. Y eso explica cómo, siendo un partido minoritario, ha sido un partido eje en los debates nacionales en todas las elecciones. ¿Por qué? Porque hemos abrazado causas nacionales importantes. El tema de la droga, que mi padre lo advirtió hace décadas, lo que estamos viendo hoy, el caso de Haití, que mi padre lo advirtió. Sí. El caso de la corrupción, que mi padre también no solo lo advirtió, sino que fue protagonista de muchos hechos históricos en la lucha contra la corrupción. Y esas luchas no han permitido gozar de un peso específico en esta sociedad, y un peso político y una influencia en la opinión. Desde el campo político, nosotros en los últimos, desde el año 93, 30 años, se va a cumplir ahora. El profesor Juan Bosch, presidente y líder del PLD, buscó una alianza con Vincho Castillo, porque esa es la verdad. A don Juan no le gustaba alianza con nadie. Era arisco, porque él, con sinvergüenza, no se juntaba. Y él era, y había que respetarlo, era un viejo. Él buscó al doctor Castillo, aliado, en el año 94. Mi padre fue candidato a senador. Ahí conocimos a Leonel Fernández en esa campaña, que era candidato a la vicepresidencia. Yo recuerdo que lo pasábamos a recoger en galerías comerciales. Las primeras veces que Leonel Fernández fue a los barrios de la capital, fue con nosotros. ¿Ustedes lo pasaban a buscar a él? Sí, señor. Sí, señor. Y flaquito, Leonel y joven. Blaquito y jovencito. Y conmigo. Porque Leonel, en ese momento, era secretario de prensa, antes de Juan Bosch designarlo a la vice. Hacía comentarios por televisión, la política internacional. Muchos también internacionales, siempre manejó eso. Era su fascinación. Pero ahí nació una relación muy afectuosa y muy estrecha entre el doctor Castillo, su familia, y el doctor Leonel Fernández. Esa fue una campaña donde recorrimos todos los barrios de la capital. Posteriormente, mi padre fue él la persona que primero planteó al doctor Balaguer, que era su gran amigo. Yo, mi padre venía de esa franja reformista, la necesidad de que los dos viejos, porque mi padre tenía esa particularidad, que era amigo de los dos grandes líderes, del viejo Balaguer y del viejo Juan Bosch, que ya estaban los dos en una etapa final de sus vidas políticas, y planteó la necesidad de que los viejos hicieran un pacto nacional en y se escogiera al doctor Leonel Fernández como su sucesor. Lo que un año después de mi padre proponerlo ocurrió. El doctor Balaguer, de todos los dirigentes del PLD, a pesar de que no tenía relación con Balaguer, lo que tenía relación era Danilo, que había sido presidente de la Cámara. Era diputado. Diputado. Norje Botello, que también había sido presidente de la Cámara. Y Euclide Gutiérrez Félix, que era el balaguerista, el trujillista, como él decía. Trujillista, trujillista. Sin embargo, el doctor Balaguer, en quien puso sus ojos, fue en el doctor Leonel Fernández. El jovencito le dijo a mi padre, ese muchacho es muy ponderado. Y tiene mucho futuro, es muy culto. Y ahí, obviamente, surgió el Frente Patriótico y surgieron los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Desde ese momento, hasta la última versión de las elecciones del año 20, hemos estado, o hasta ahora, hasta ese proceso, fuimos aliados políticos del doctor Leonel Fernández. Siempre de Leonel, no del PLD. Bueno, del PLD lo fuimos todos esos años. Incluso yo fui uno de los artífices del triunfo de Danilo Medina. Porque cuando Danilo, yo empecé a trabajar con Danilo, tenía 25 puntos abajo, 15 puntos abajo de Hipólito. Nosotros apoyamos, y particularmente quien hizo esa alianza, porque Pelegrín era candidato a la presidencia ya, pues no quería en ese momento... Por la Fuerza Nacional Progresista. Sí, el que hizo ese pacto y lo promovió fui yo. Entendiendo que Danilo tenía un discurso muy correcto, muy serio, de que era continuar lo que estaba bien de Leonel y corregir lo que estaba mal. Sí. Y fundamentalmente lo que estaba mal eran los desbordamientos de algunos funcionarios, del presidente del gobierno del doctor Fernández, que se entendía habían participado en temas de corrupción. Y el país llegó al final de ese periodo admirando mucho a Leonel Fernández, que salió con un 50 y pico por ciento, pero con esos nubarrones, vamos a decir. Yo entendí que Danilo, que tenía una prédica moralista, una prédica contra la reelección, contra la corrupción. ¿Qué año estamos hablando? 12. 12, sí. Y obviamente nosotros lo apoyamos, ganamos la... Yo estuve con él hasta el día 16, 20 de mayo, en la subpresidencial. Yo fui uno de sus hombres fundamentales en ese triunfo. Y evidentemente en el 15, cuando vimos que ya el proceso estaba degenerando los planes de quedarse en el poder a través de métodos corruptos, nosotros nos apartamos del poder. Hicimos lo que nadie aquí en este país ha hecho. ¿Corrupto a sabiendas de Danilo Medina? ¿Dónde vino el...? O sin conocimiento de él. Yo te voy a decir algo. Yo vi ese proceso de cerca, porque yo era aliado. El presidente Medina se produjo una transformación. El poder es muy tentador. Él, que había tenido una línea antireleccionista y que había hecho su carrera en base a la antirelección, explicaba muy bien lo que ocurrió y decía el por qué no se podía irse a los procesos de reelección, que el que se metía en un proceso de reelección tenía que sacrificar principios, tenía que hacer todo lo que hubiera que hacer para quedarse en el... Exactamente. Vino el tema de corromper y comprar la reforma constitucional porque estaba prohibida la reelección. Y a partir de ahí, cuando tú te fijas en retrospectiva, mirando lo que pasó, te das cuenta que todos los desastres de corrupción grande del gobierno de Danilo Medina arrancaron a partir del 2015. Exactamente con el proceso de reelección. Sus primeros años no fueron... No hubo esa... No tuvo tan marcado por la corrupción, no, no, no. Es decir, eso vino acompañado de un plan de quedarse en el poder. Sí. Es decir, quedarse del poder con la corrupción. Bajo el esquema de que aquí todo el mundo es corrupto y que el dinero, con el dinero, aunque yo no tenga carisma, yo me puedo quedar y perpetuar en el poder con dinero. Y con mucho dinero, comprando, sobornando. Y lamentablemente, eso ahí, nuestra alianza con el PLD, se rompió en ese año. Fue un paso muy difícil para nosotros en términos familiares y en términos personales. Nuestra propia oficina. ¿Por qué? Porque era el rompimiento con un poder inmenso. Sí, estando en el poder. Que íbamos, dejamos todo, pero íbamos a pelear con el poder. Y hay algunos desorejados que dicen, ah, pues eso ustedes lo hicieron porque estaban apoyando a Leónel. No, al revés. El doctor Fernández nos pidió que nos quedáramos, porque él se quedó. Él se arregló con Danilo. Después de... Sí, sí, sí. Bueno, él lo apoyó, incluso fue a Telemita y grabó algún discurso. Y a mí mismo me dijo, mire, yo quiero que ustedes se queden en el poder, se queden en el gobierno. Bien, esto ha sido tremendo, terrible, pero su presencia es importante y nosotros le dijimos claramente, nosotros estamos apegados a principios y a nuestras luchas y somos coherentes. Nos vamos, no importa. Pero no me diga que ustedes eran anti-reelecciones. No, 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 la forma en que Danilo lo hizo. Ah, pero fue la única forma corrupta que aquí se ha hecho un trabajo de reelección. Sí. No, dígame la verdad. Te voy a explicar. ¿Y qué fue la única? La primera. Te voy a explicar. Estaba prohibida la reelección. Está bien. Espérate, la reforma constitucional fue comprada. Aquí no hay, bueno, hubo otra experiencia. Eso le iba a decir, no es la primera vez que se trata de comprarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero, oye, ¿cuándo? Pero, 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 no, 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 vamos, vamos a hablar de la historia. Sí. La única experiencia similar a la de Danilo en la reforma constitucional fue la dipólita. Sí, exacto. No, y nosotros la enfrentamos también. Sí. Es decir, y la denunciamos cuando ocurrió. Es decir, ahí nosotros simplemente, porque ¿qué le planteaba a mi padre a Danilo Medina en en aquel momento? Haga un referéndum, eso está en los periódicos, y pregúntele al país si está de acuerdo con la reelección y use los mecanismos legales. Ajá. No lo hizo así, y vino el rompimiento. Después, nosotros fuimos solo a esas elecciones, a la del 16. Yo fui candidato por primera vez a senador, por la Fuerza Nacional Progresista, solo, y yo saqué casi un 4% de los votos de la capital, casi 20.000 votos, 19.000, 18.000 y pico de votos. Posteriormente. Contra Farid, iba a forzar usted. Posteriormente, no, era contra Reynaldo. Ah, sí. Reynaldo. Reynaldo Paré, que era el fuerte, y que ganó. Bueno, después vino el tema del 20. Yo le había advertido al presidente Fernández, y esto son cosas históricas que un día lo voy a escribir si tengo la oportunidad, cuando él, a mí particularmente, me explicó que se había firmado un pacto para ponerle los candados a la Constitución, que el presidente Medina había prometido que nunca más volvería a reelegirse. Yo le dije al presidente Fernández, mire, yo respeto su creencia, pero yo no creo que después de lo que ese grupo le hizo a usted, le habían traído a Quirino, lo habían tratado de destruir. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo toca eso, Vinito? No, no creo que esa gente le cumpla absolutamente nada. Se lo dije al presidente, esa gente va a hacer lo posible por quedarse en el poder e instalar una dictadura. Yo claramente se lo dije en el 16. Nosotros no podemos quedarnos porque sabemos cuál es el plan. El plan ni siquiera era una reelección, era varia. Y después, él sí, en honor a Leonel Fernández, tengo que decirlo, que me dijo en esa oportunidad, usted puede tener la seguridad de que si él quiere instalar una dictadura aquí y quiere volver a reelegirse y a hacer lo mismo, yo lo voy a enfrentar. Y lo voy a enfrentar por la democracia de este país. Eso fue en el 16. Y exactamente eso ocurrió. El doctor Leonel Fernández en el 19 lo acompañamos nosotros y ahí coincidimos con Luis Aminader por su lado en el PRM en una gran cruzada de defensa de la democracia. Porque Danilo estuvo a punto de repetir la situación. Y solo se paró por una llamada de Gringolandia cuando el secretario de Estado norteamericano lo llamó Pompeo, lo presionó y le dijo que él no podía violentar la democracia porque no era un proceso normal. Eso se definió posteriormente, pero eso quedó simplemente en el escenario de la especulación. ¿El qué? De que esa llamada se dio para esa advertencia. No, no, claro, 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 claro. Claro, eso fue público. No, no, porque la llamada se supo. No, 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 la llamada para eso. Claro, claro, claro. Incluso hay testimonio de que Reinaldo Pareck en paz descanse. Ese mismo día la llamada se produjo en el momento en que Reinaldo, minutos antes, que Reinaldo lo iba a someter. Y él lo llamó y le dijo para eso y ven para acá. Y ahí fue que diríamos, él entró en, vamos a decir razón, Reinaldo, desistió, obviamente se llenó de cólera. Sí. Y entendió que su misma, y ahora ese es el caso Calamar. Él entendió, Leónel, yo lo voy a parar como sea. Busquen los miles de millones, busquen los debajo de la tierra, pero nosotros tenemos ahora que parar a Leónel Fernández. Sí. Con el penco. Con el penco. Por eso, por eso tú ves, todo este desastre de Calamar exactamente encuadra en esa reunión en el palacio que cuenta parada. Todo lo que se hizo en ese momento, sí. Claro, era la obsesión de un hombre enfurecido. O el temor de lo que está sucediendo ahora. Desde que salen fuera del poder y se estaban dando estos escenarios jurídicos. Yo creo que no, yo creo que ellos todos se arrepintieron ya de eso, porque ellos con Leónel no lo hubiera pasado. Ahora es retrospectiva, ellos se lamentan de haber hecho eso, porque él lo que buscó fue a una persona como Gonzalo, que él creía que podía manejar a su antojo una especie de títeres, para hacer una reelección por medio de Gonzalo. Diferida. Diferida, donde él iba a probar que se podía quedar y podía seguir gobernar. Y entonces, nosotros todo eso lo acompañamos al doctor Leónel Fernández. Yo fui su candidato a senador por el distrito hace dos años y medio. Recorrimos toda la capital juntos. Saqué la misma votación que él en la capital, con boletas separadas. Ok. Que no era rastre. Sí. Y obviamente, todo nuestro discurso, todo nuestro discurso fue en base a que el PLD, a pesar de que está compuesto por mucha gente seria y buena, está secuestrado por una cúpula corrupta que mantiene ese partido secuestrado. Es decir, esa fue la historia, para cerrar el tema de las alianzas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todo ese discurso que ustedes nos oyeron, aguerrido. Yo no puedo, ministro Castillo Semán, con este nombre que yo tengo, de mi padre y el respeto y la trayectoria del doctor Castillo y de nuestra familia, a parecerme como un charlatancito ante el país, a firmar ahora una alianza con Danilo, con Temo, con el mismo grupo que hace tres años yo le estaba diciendo al país que era lo peor. ¿Tú me entendías? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Si el doctor Leónel Fernández, que tiene todo su derecho de hacer, firma un acuerdo con esa cúpula corrupta que controla el PLD, yo creo, creemos particularmente que su imagen histórica va a sufrir enormemente, que se va a desacreditar ante el país y nosotros no lo podemos acompañar. ¿Pero usted lo llamó y se lo dijo? Lo dijimos primero privadamente y él, sí, porque hay mucha gente que me ha reclamado, pero ustedes que son tan amigos y es así. No, 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 usted lo pasó a buscar cuando él era flaco y joven. Él almorzó en mi casa ahora con mi familia en diciembre y el tema de Danilo y su grupo nunca ha estado, nunca, nunca, nunca ha estado en el escenario de una alianza. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir del país. Que todo lo que tú dijiste, todas tus luchas, que son luchas altas, ahora por un tema de conveniencia aparente, coyuntural, lo vamos a dejar de lado y vamos a salir del país de que no ha pasado nada. Aunque sean para las municipales, Vinicito. Tú sabes por qué es buena esa pregunta, porque el que corta el jamón en el PLD hasta el día de hoy, como se dice popularmente, es Danilo Medina. El único que puede firmar un acuerdo con la fuerza del pueblo se llama Danilo Medina y su grupo, más nadie. Entonces podríamos ver la fuerza del pueblo más cerca al PRM. No, no, la fuerza del pueblo, precisamente el choque que hemos tenido lamentablemente en los últimos días es porque la fuerza del pueblo ha dado un giro inesperado de hablar de la posibilidad de la alianza con Danilo y su grupo. Y nosotros lo que decimos es que nosotros no vamos a participar en eso. Y hay otro elemento, el tema de la corrupción. ¿Qué te puede pedir ahora mismo? Ponte en la ropa de Danilo y de su grupo. José Ramón, preso. Donald, preso. Los hermanos de Danilo, preso. En una mesa de negociación con la fuerza del pueblo, ¿qué es lo que te va a pedir? Suéltame esa gente. Oye, que si tú ganas, me destituye a Jenny, me destituye a Miriam y a todos para afuera. Yo y nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, no podemos jamás participar en una opción que represente electoralmente la impunidad. No estoy diciendo que Leónel haya aceptado eso, pero lógicamente le estamos advirtiendo como amigo, presidente Fernández, no se embarre con eso, porque si usted acepta eso a los ojos del país, usted va a ser la opción de la impunidad. Y incluso, contrario a lo que dicen, le da una ventaja enorme. Claro, sí, 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 de acuerdo. Porque simplemente yo haría esta campaña, bueno, tú quieres quitar a Miriam Germán y a Jenny Berenice y soltarlo de Najayo, vota por ellos. Sí, está bueno en el slogan. Está bueno en el slogan. Está bueno en el slogan. Pero es el elemental. ¿Usted puede ser el jefe de campaña del PRM? No, 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 no. Óyeme. Le hace falta, le hace falta un estratega así, un estratega así. Licenciado. Pero quien se le está poniendo en eso es él. Sí, ¿verdad? ¿Entiendes? Es él personalmente porque, fíjate, tú ves la encuesta Galo, porque son cosas que tú no le entiendes. La encuesta Galo, ¿qué dice? Un Leónel subiendo a base de la caída del PLC. Exactamente. Entonces, en ese momento que Leónel está subiendo y el PLC está cayendo, explota el caso Calamán, que lo va a sumergir mucho más y Leónel va a subir más. No, ellos salen, un grupito que tiene Leónel al lado, que hay que aliarse con ellos. En medio del escándalo de corrupción, a oxigenarlo. Es decir, ¿qué pasa? Eso frena la caída del PLD. ¿Por qué? Porque si tú eres PLDísta y tú te pensabas ir para donde Leónel, y tú te dicen que va a haber una alianza, pues tú te quedas en tu partido. No deje. Con ellos. Para ir al escenario de la negociación. Yo he dicho que esa alianza, lejos de beneficiar a Leónel Fernández, lo perjudica. Pero no solamente lo perjudica por la parte moral, sino porque el objetivo fundamental del PLD es que Leónel, la fuerza del pueblo, quede en tercer lugar en febrero. Sí. Si ellos logran eso, que en febrero la fuerza del pueblo quede en tercer lugar, sacan a Leónel de la competencia. Del escenario, sí. Del escenario. Y ahí, evidentemente, es iluso creer que ellos van a hacer un pacto para fortalecer a Leónel. Vinicius, venimos todo eso bien hasta ahí. Vemos todo eso bien hasta ahí. Leónel Fernández, de una u otra forma, se va del PLD. Usted me lo presenta aquí como el mesía que se fue a la parte blanca, la parte transparente. Él, él. Se fue del PLD. Con ese discurso. Entonces, no, no, pero le estoy diciendo lo siguiente. Cuando usted me está presentando, Leónel, me está presentando que se fue la mejor parte del PLD. Yo lo he creído. Ok, se va. Vinicius, no está rodeado, Leónel Fernández, de personas que le hicieron su sombra en su gobierno. Ese es el número uno. Y el número dos, usted está consciente que al día de hoy la fuerza del pueblo no tiene la estructura a nivel nacional para ganar las selecciones. De la única forma que podría llegar cerca a Leónel Fernández es con la alianza del PLD. De la única manera. Mira, yo soy a veces un aliado incómodo. Porque le digo la verdad siempre a los líderes que me han tocado asesorar o ayudar. siempre he dicho, siempre he dicho y se lo digo privadamente y públicamente al doctor Leónel Fernández, que el librito que él necesita político en esta coyuntura es el mismo del doctor Balaguer en el 86. Balaguer había sido presidente en los 12 años y había un temor de la sociedad de que si Balaguer volvía al poder, Balaguer podía volver con los generales represivos, que podía venir con los corruptos de los 12 años. ¿Qué hizo ese viejo? Te estoy hablando ya de un viejo ciego con ya al borde de los 90, cada 80 y pico de años. Se reinventó. Balaguer tuvo, fíjate, reinventó. Políticamente, hermano. Políticamente. ¿Tú sabes lo que hizo? Políticamente. Se rodeó de caras nuevas. Llamó al vitoral que tenía 25 años, 26 años. Llamó a Minú Torres, que era de San Pedro. Que no sabía de economía litoral y lo nombró en el Banco Central. Oye, a Domingo. ¿Tú te recuerdas? Domingo. Uno que nombró a la que está en la presidencia, que todo el mundo se quedó. Domingo. Sí, sí, sí. Domingo, que fue ministro de la juventud. Sí, exactamente. Sí, Domingo, muy popular. Pero ¿qué pasa? Le dio al país un esquema de que el gran líder venía con un nuevo equipo. Sí. Yo creo que Leonel necesita dar esa, construir para conquistar... ¿Pero en qué momento, Benicito? ¿En qué momento, Benicito? Si él gana, ¿con quiénes no debería votar? Con los... ¿Con quiénes? Con los personeros que le hicieron daño en su gobierno. Tres, nada más. Tres, tres personeros. ¿Cuáles le hicieron daño? Tres, nada más. Usted es muy claro, Benicito. Tres, nada más. A que no lo nombra. Usted es la verdadera. Por el PRD lo nombra. Sí, claro. Porque yo no entiendo eso. Óyeme. Si somos guapos, vamos a ser guapos. Personaje que le hicieron mucho daño a Leonel, pero es bautista. Sí. Siga. Por eso... No, no, el segundo. No, yo te estoy hablando. Yo sabía. Coge la fácil. No, oye, oye. Pero tú ya no cualquiera sabe. Oye, yo no quiero personalizar porque el tema no es personal. El tema es que él tiene... Sí, es personal. No, no. Es de personas corruptas. No, no. A lo que me refiero que el mensaje mío a él es una visión de su retorno posible al poder. Debe estar rodeado de una imagen en aquellos puntos que le hicieron daño a su gobierno. Dejarlo de lado y presentar una imagen de futuro. Porque Leonel lo eligieron por primera vez hace casi 30 años. Es decir, el año que viene... Tiene 44 años. El año que viene va a ser 27 años que este pueblo eligió a Leonel. Y hizo... ¿Tuve a cumplir 20? Fue presidente tres veces. Sí. Y hizo grandes transformaciones. al país. Ahora, esos lunares, vamos a decir... ¿Lunares? Pero lo estás poniendo muy simple. No, no. No, no. Bueno, es un sentido figurado. Pero un poeta me licitó lunares. Eso, eso... Gente que construyeron aquí fortuna. Oye, oye. Que ustedes y su familia en 100 años la van a construir más. Estamos de acuerdo. Tú lo sabes, Luisito. Estamos de acuerdo. Y fueron a los tribunales. Ajá. Y fueron a los tribunales. No todos. Bueno, los principales fueron sometidos. Ajá. Pero ahí anda... Y ahora Domingo Brito... Pero te voy a poner fácil. Ahí anda de Andino todavía y no ha sido nunca sometido. El ingeniero de Andino Peña está ahora mismo en una investigación en el... Después de una entrevista que le hizo a una periodista. Pero no es ni que... Pero lo están investigando. Oye, lo están investigando. Si hay algo con él, se sabrá. Ajá. ¿No es verdad? Porque sí. Pero las personas que más se cuestionaron en ese momento fueron sometidas. Obviamente, el caso más importante era el de Félix Bautista y al final Félix Bautista con Domingo Brito... No, el cobarde. El cobarde. Yo sí lo voy a decir. Tú lo vas a decir. El cobarde de Domingo Brito no hizo su trabajo. Y lo marcó la historia. Dígame la verdad. Danilo Medina negoció eso con Félix Bautista. Oye, es un hombre responsable. Sí. Es un hombre responsable. ¿Yo estoy mal? Es un hombre responsable. ¿Cómo lo negoció? ¿Cómo así, Vinicito? Primera vez escucha el país. Primera vez escucha el país. Primicia. Vamos a escuchar cómo fue que lo negoció. Bueno, evidentemente que eso coincidió con el tema de la primera reelección de Danilo. Y había la disyuntiva de que si se iba ahí Leónel del partido o no se iba. Sí. Eso fue... Y Félix se entendió con Danilo. Y Danilo le dio la orden a Domingo Brito de no apelar. Que no apelar. Esa es la verdad. De no apelar. Ahora, 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 ¿qué pasó? ¿Dónde falló Domingo Brito? Que ahí mismo él votó toda su carrera. Él complace... En esa decisión, ¿verdad? En esa decisión, él complaciendo una orden política, porque fue una orden política de Danilo Medina a él. Él votó su carrera y su trayectoria con eso. Esa es la verdad. Esa justificación de que él sabía que eso no iba para ninguna parte y que eso no iba a tener resultados. No, no, no. Esa es una excusa barata. Él sabe que él hizo eso en virtud de un acuerdo político. Eso está claro. Vinicio, aquí tuvimos con nosotros a la hija del extinto líder de masa, José Francisco Peña Gómez, Abril Peña Gómez. Le preguntamos sobre quiénes ella entendía que habían sido las personas que habían más afectado en vida a su padre. Le han hecho más daño históricamente. Más daño históricamente y ella obviamente lo mencionó a ustedes. No, y a ella también en personal. Como era una niña que le hacían bullying a ella. A los binchos. No, no, no. Termina. Los binchos. Y regularmente, históricamente, a usted, a los binchos, se le ha señalado, personalmente, yo me uno, mucha miopía con el tema corrupción. Ustedes tienen sus corruptos que no lo ven y tienen corruptos que lo ven de lejos. Siempre de Eita, ustedes siempre lo veían de lejos y siempre de Eita, cuando ustedes eran aliados, no lo veían. Misterio de la vida, ahora lo ven porque están del lado de la fuerza del pueblo. Entonces, usted históricamente o con este tiempo no tiene una actitud diferente con respecto a analizar lo que pasó con Peña Gómez, donde ustedes quizás se encarnizaron contra él en términos personales por encima del suceso político. Y pensaron algún día un perdón para esa familia, Benicito. Algún día un perdón para esa familia. Déjenme explicarle algo. Yo soy como hermano de afecto de José Fran Peña Guava. Ella lo dijo aquí. Y nosotros durante... Es más, le voy a dar esta primicia. El que hizo los primeros contactos para que Peña Guava pactara con el PLD fui yo en el año 99 con Danilo. Es decir, a partir de ahí hasta ahora nosotros hemos tenido una relación de hermandad. Y haría yo muy mal ponerme ahora a revivir los motivos de las confrontaciones nuestras con su padre. De lado y lado, ¿eh? Porque ella... Yo le respeto que ella ya ha dicho eso. Yo podría decir muchísimas cosas, pero no la voy a decir porque no ya... Era una niña. Ahora, sí le voy a decir algo. Que ustedes fueron adquiridos por Peña Guava. No, 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 no. Estoy hablando de las contradicciones que ocurrieron políticas. Ah, contradicciones políticas. Claro, porque él era el líder de la oposición. Pero no era el líder, él era el individuo, la persona. Pero déjenme explicarle. Para que ustedes sepan, el doctor Mario Mauricio Castillo salvó al doctor Peña Guava. Su vida. Sí. Su vida. Y le voy a contar esto. No, tenés que contarlo porque la sociedad americana no lo sabe. Sí, claro, los más jóvenes, los más jóvenes no saben. Mira, en el año 77, el doctor Peña Gómez, siendo, era amigo de mi padre, iba a mi casa porque yo lo conocí ahí, siendo yo muchachito. Había acusado a las Fuerzas Armadas de que de una, de un jeep militar habían tirado unos muertos en la UAS. y las Fuerzas Armadas habían acusado formalmente al doctor Peña Gómez por ofensas a las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que en mi casa fue el Jacobo Magluta, que era presidente del PRD, creo, muy amigo de mi papá también, porque había un plan para asesinar al doctor Peña Gómez en la época de los 12 años al final. Y Danny Barceja, que era, había sido un general que había protegido al doctor Peña Gómez mucho en los 12 años, le dijo a Jacobo Magluta y a él mismo, le dijo, el único hombre que puede convencer al doctor Balaguer para, y a los militares de retirar esa querella, porque había un tema, no son estos tiempos, eran tiempos donde, calientes, calientes, de quitarle la querella al doctor Peña Gómez, evitar el juicio, porque imagínate un juicio con las Fuerzas Armadas y el líder de la oposición en ese momento, es el doctor Castillo. Y ellos fueron a mi casa con eso. Mi padre se fajó con el doctor Balaguer. Incluso, yo le he dicho, él está escribiendo su memoria, eso va a estar en el libro, y mi padre logró que el doctor Balaguer y Tito Bochán, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, retiraran la querella contra el doctor Peña Gómez. Y yo recuerdo que al otro día el doctor Peña Gómez fue a darle las gracias a mi padre y le dijo que había salvado su vida. Te quiero decir con esto que no siempre la relación entre ellos fueron de confrontación. Fueron, en una etapa, fueron amigos a esos niveles, te digo, de salvarles la vida porque había una decisión de los jefes militares más duros de Balaguer, sobre todo los de San Isidro, los mismos de Orlando, que tenían una situación con él donde su propia seguridad física estaba en juego. Después vinieron las confrontaciones, mi padre estaba con el doctor Balaguer, vinieron las confrontaciones políticas y surgieron muchísimas durezas de lado y lado, pero, te reitero, por un tema de delicadeza, habiendo pasado 30 años de eso, yo no quiero, y teniendo yo la relación de amistad que tengo con, no solamente con José Frank, con Tony, igual que me pasó con el pobre Orlando, también, que después lo hicimos buenos amigos, son temas, ese y el del doctor José Blanco, que también hubieron confrontaciones muy graves, yo no quiero airearla y no creo que aporte nada aireando esa situación. Hasta ahí yo estoy bienvenido, pero yo entiendo la sociedad dominicana así lo registra, como que usted hicieron, pero, pero escúcheme, 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 pero es esa confusión, señores, 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 yo le estoy diciendo, usted le pregunta a 10 individuos, los padres del corte, ¿qué usted cree de la familia Vincho en el nacional frente al líder más grande de masa que ha tenido la República Peña Gómez? Señores, 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 entonces yo le hago una pregunta, la familia, oiga, no ha pensado usted decir, señores, esto es un tema político, nunca a nivel personal, reivindicase la familia, oye que te voy a decir una cosa, el año contra el doctor Peña Gómez, los que impidieron el acceso al poder al doctor Peña Gómez, no fue el doctor Castillo, fueron los dos grandes líderes de este país, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, que se coaligaron para enfrentarlo, esta es una sociedad que en el año 96, pero escúchame, pero escúchame, por las confrontaciones políticas, porque el país estaba dividido, por eso gana a Leónel Fernández, Leónel Fernández le ganó al doctor Peña Gómez en el año 96, si, si, porque usted sabe que su papá le vendió a Peña Gómez de lo origen que era, desacreditaron a Peña Gómez de lo origen que era, una campaña racista rastrera, históricamente rastrera, ok, yo no soy perrejita, pero hay que reconocer que fue una campaña rastrera, el himno nacional lo utilizó, Joaquín Balaguer lo puso al mediodía, utilizó el himno como un jingle del partido reformista, lo que te quiero decir, y eso se lo perdonó, no voy a entrar en las justificaciones de un lado y de otro, eso es lo que le digo, oye, porque lo que te quiero decir es, cuando tú hablas que la sociedad entiende, esta sociedad, esta, votó en unas elecciones libres en el 96, pero escúchame, pero óyeme, oye algo, yo lo he oído a ustedes, en el 96, eligió al doctor Leónel Fernández con el apoyo de Balaguer y de Juan Pablo, es cierto, para derrotar al doctor Peña Gómez, Juan Pablo, que no está en pleno uso de sus facultades y fue llevado sin saber dónde estaba, oye, ya eso es historia de este país, oye, 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 si tú profundizas, las contradicciones de aquel momento fueron muy duras, de lado y lado, y al final, para que tú veas, para que tú veas lo que son las cosas de la vida, ese que tú dices, el doctor Blaguer, lo declaró el doctor Peña Gómez y el PRD, padre de la democracia, espérate, 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 y murió, espérate, pero espérate, la cobardía política de este país, ha sido histórica, pero de todos ustedes, porque a Balaguer le tenían miedo, pero al PRD le marchaba, pero sin embargo hacían complicidad con Balaguer, es de la vergüenza histórica, política, quien lleva al PRD al poder en el en el en el 2000, es el doctor Balaguer, que le da el poder a Hipólito, es decir, ese poder que el PRD consiguió en el 2000 fue porque los peledeístas que le pusieron come solo, se dividieron del doctor Balaguer y el doctor Balaguer le dio apoyo a Hipólito Magía para hacerlo poder. Pero simple, simple, lo que yo te quiero decir es, fíjate como son las cosas de la historia, el doctor Balaguer que era el enemigo número uno del doctor Peña Gómez, ese que tú dices que le ponía lindo, que le ponía así, que fue verdad, terminó, terminó siendo por el congreso del PRD y el doctor Peña Gómez declarado héroe nacional. un acto de cobardía la clase política dominicana ha sido rastrera y vergonzosa históricamente hablando, yo lo que estoy diciendo, estoy muy buscando los partidarios yo soy amigo de José Fran, a mí me engrandece eso, ¿sabe por qué? Porque ustedes de la nueva generación supieron manejar los temas políticos, no así, entonces, no puede la familia Castillo terminar un ciclo y decir, a lo mejor no confundimos todo el tiempo. Emilio, no puede, porque los mismos hijos de Peña Gómez ya perdonaron eso. Claro, yo no voy a poner, hicieron complicidad con eso. Yo no me voy a poner, yo no me voy a poner, yo no me voy a poner, nosotros, nosotros, tú le preguntas a un malaguerista eso y te dice todo lo contrario. Ajá. A un malaguerista porque todo es un problema de la perspectiva de los dos se vean. Ustedes son simpatizantes del PRD histórico y se sienten. No, yo, yo, no, 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 porque el PRD nada más sirve en la oposición y desde que sube se divide. Yo a lo que me refiero es, si tú le pides una opinión a los malagueristas de la época sobre eso, te van a decir exactamente todo lo contrario a lo que ustedes están diciendo. Porque es un problema de cómo tú ves la cosa, tú lo ves de una forma y los contrarios políticos del doctor Peña Gómez en aquel momento lo ven diametralmente diferente. Ahora, ya eso pasó, ya eso es algo de la historia y no nos toca a nosotros y de mi parte usted dijo lo destaparlo y lo vamos a cerrar ahí. Nunca vamos y de mi parte su familia se hubiese engrandecido a través de un comunicado simple. cierra ese ciclo histórico. Abril la pequeña por eso que ella se quedó con eso. Porque todavía la sociedad americana está... Milio, que nosotros hemos defendido más la memoria de Peña Gómez que su propia familia. Señores, pero nosotros defendimos a la Mirabal y su familia no defendió. Olvídense de eso. Vinicito, usted como jurista... Me parece que la familia Mirabal no habló nada. A nosotros las cobardías nos ha partido en 14. Este país está lleno de cobardes políticos. Por cierto, hablando de eso, esa es mi pregunta. Un comentario que surgió sobre las hermanas Mirabal, no recuerdo qué fue lo que la chica dijo de una manera muy despectiva. Nosotros aquí nos quejábamos de que ni Minú ni Jaime David que vive tirándose de montaña. De agua y de cosas. Que eran unas mujeres. No me acuerdo. Que no era nada significativo. Que lo que hicieron fue morirse. Que lo que hicieron fue morirse. Que eso fue la grandeza de ellas. O sea... ¿Usted tuvo conocimiento de ese pronunciamiento? Leí algo, pero la verdad que el que ose ofender la memoria histórica de la Mirabal comete una injuria grave. No contra ella, contra el país. Contra el país. Claro, claro. En honor a ella se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Máñez. Una familia que no defendió a su familia. Entonces, mire, mi pregunta, a usted... Jaime está en tu mano con la yaguita. Sí, Jaime está en disparate. Gracias a Dios que alguien lo está diciendo. Dicen que nosotros le tenemos algo. Con relación al caso de Brecht, usted como abogado, 14 imputados, dos sentenciados, pero entonces, ¿dónde están las personas a las que fueron sobornadas? ¿Cómo el asunto? ¿Cómo usted ve eso? Bueno, el caso de Brecht, recuérdate que el caso que se conoció de Brecht fue el que preparó Jean Alain. cuando el principal acusado debió ser Danilo y su gobierno, ellos prepararon que al pobre Temo, tú ves, hablando de indignidad. Mira, el pobre Temo, le va a esa palabra y del peor. El pobre. Hablando de indignidad. Esa sí es una indignidad. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Temo. Oye, tú sabes que Temo, amigo, hermano de Danilo Medina. Ministro de Industria, era de que era economía. De economía. En ninguna la pegó, pero tuvo en muchas cosas. la planificación y el desarrollo. Siendo Danilo el director, el cabecilla del caso, es decir, era de, buscó, necesitaban, Ministro de Economía. Necesitaban dos o tres chivos expiatorios para darle credibilidad a la acusación de Jean Alain. Sí. Y han escogido a Temo, a Temo Monta, a Radamé Segura y a Tommy Galán para darle de qué credibilidad. Sí. Y lo trancaron, lo pasearon por la, por la calle. No, no, pero, pero, no, y la indignidad, ¿sabes qué es? Que después que hizo todo eso, tú lo ves ahí sentado con Danilo como si nada. No, pero voy a decir lo siguiente. Y eso lo hizo directamente un indigno. Un indigno. Digo, por un tema de que el que me hace algo así a mí. Sí. Y yo después volver a con el rabito entre las piernas a rendirle preistecía puede incluso del poder. Vinicius, pero él mismo lo dijo públicamente que él aceptó dinero. No podemos tampoco presentar Temo aquí como una víctima. Pero, pero qué dinero por el jefe. No te estoy diciendo que el jefe de todo eso era Danilo. Está bien, pero él reconoció. Lo tomaron a él porque se ve que estaba vinculado también. Vinicius, tú que eres un hombre que maneja muchas primicias, uno de los hombres mejor informados de este país. llevando tanto. ¿Qué buscaba Quirino en la Procuraduría? ¿Por qué razón? La verdad que desconozco. ¿Dónde la? Tú no has oído nada. No, pero si no lo sabe ni siquiera. Bueno, el país está lleno de rumores, pero la verdad que yo no puedo especular sobre eso. ¿Cuáles son esos rumores que van a llamar a Leonel Fernández? Tú llegaste a saber. Van a llamar a Leonel Fernández otra vez. No, no, no. Yo no puedo especular sobre eso. ¿Llegó Leonel Fernández a pagarle el dinero que Quirino decía que le debía? Yo creo que eso fue una campaña que se hizo para destruir al doctor Leonel Fernández y lo defendía en aquel momento. Además, el único que salió, porque yo a veces me río cuando salen algunos amigos de la fuerza del pueblo, ahora que son más leonalistas que todos los leonalistas, y yo le pregunto a ellos, ¿y dónde estaban ustedes cuando ese hombre, ese líder trataron de destruirlo? De demoralizarlo. Porque yo recuerdo el único que emplazó a Danilo Medina en este país al lado de Leonel Fernández fui yo. No hay uno solo de ellos que se haya atrevido a defender al doctor Leonel Fernández. Sí, los peleadistas son cobardes. Todos se metieron abajo de la cama. Y le tenían miedo porque el hombre tenía los juegos pesados. Danilo. Esa tranca de tema era mandar una señal y está preso. Vinicio, aquí tuvo Tomás Castro y dijo que cuando su padre estuvo en el Consejo Nacional de Drogas hizo algunas que otra travesura, dijo Tomás Castro. Mira, yo difamaciones te voy a decir no respondo. No. Vincho Castillo en este país todo el mundo sabe. Aquí no conocemos. No te mereces respeto Tomás Castro. No, no, no. Yo tampoco voy a decir que no me mereces respeto que no respondo de infamación. Ok, mira, Ramón Albuquer que tuiteó, usted que es de la comunidad tuitera, hace poco pasé frente a la pista de aterrizaje que el gobierno de Hipólito Mejía le construyó a Quirino. Nos causó indignación ver nuestro país victimado desde el poder. ¿Cuál es su parecer con relación a eso? Bueno, me imagino que Hipólito Mejía le responderá a su compañero. Es tuitero, Hipólito. Bueno, no, pero no es tuitero que estamos hablando de un aspirante presidencial del PRM. ¿Del PRD? Ah, del PRM. Ah, sí, verdad, verdad, del PRM. El compañero de Hipólito. Ese es un pleito que ellos tienen que echar ellos porque yo realmente... Asumir a la sociedad dominicana ese tipo de... Vamos a esperar las respuestas de Hipólito. Eh, Benicito, asumir a... Ah, Albuquerque. De Albuquerque. Asumir a la sociedad dominicana ese tipo de propuestas, tanto la del como la de Guido. Sí que van, los dos. O son propuestas fallidas, Benicito. Yo creo que el caso de Albuquerque y Guido van, están cifrando sus esperanzas en que hay una parte del PRM que no ha podido ir al gobierno, que está disgustada y que ellos estiman que pueden... Que la están tratando de manipular, manipular con el tema... Eso en política es totalmente legítimo. Ellos tienen su chance y aún no ganen, que yo creo que Luis tiene asegurado su victoria internamente, pero pueden tener una cuota significativa de votos. Internamente, pero externamente no. Y le puede mandar un mensaje al mismo gobierno del nivel de disgusto que hay en el PRM. Benicito, usted internamente la tiene asegurada, pero externamente no. Externamente yo creo que nadie tiene asegurada. O sea que no hay primera vuelta. Ni con esos números que dio la Galo ahora mismo. No, al día de hoy, bueno, es que el número de la Galo da 47, 48%. No, 53.7. No, no, no. 53.7. Ahora si cambió, la cambiaron pues. No, no, no. No, no, no. Búsquela quitándole. No, no, es que no podemos quitar. Ellos le quitaron para llevar 53.7. No, no. No, no, no. Oye, la respuesta de los 1.200 encuestados. Es que usted no puede decodificar una encuesta para... No, no, es que lo dice la misma encuesta, 47. Ellos alegaron unos errores. Oiga, el resultado final fue 53.7. Cuando le quitaron, ¿cómo sube a eso? Cuando ellos le quitaron el 20% de lo que decían que estaban seguros de ir a votar. Ajá. Pero el resultado fue 47%. No, no, el resultado. Bueno, pero, ni modo, yo creo que al día de hoy nadie tiene asegurado el triunfo. No se sumarían ustedes al gobierno del PRM. Yo creo que hay una segunda vuelta al día de hoy. Ajá. Creo que hay una segunda vuelta y creo que va a haber una lucha feroz por el segundo lugar entre el PLD y la fuerza del pueblo a ver quién clasifique. Y el que clasifique obviamente aspira a tener los votos abajo del que quede en tercer lugar. ¿Podríamos ver la fuerza nacional progresista acompañando a Luis Abinader? Mira, el caso de Luis Abinader que hay mucha gente porque hay gente que ha querido desacreditar mi oposición a la alianza con el Danilato diciendo que yo estoy con un... que tengo un pacto con Luis. Con Luis. Lo dijo Roberto Rosario. Pero eso es... Dijo que ustedes partaron. Mira, yo soy amigo de Luis y lo sabe el país desde que tenía 22 años. Ok. Soy amigo personal de Luis Abinader pero nunca hemos tenido relaciones políticas salvo cuando estábamos en la oposición donde todos esos dirigentes del PLD de la fuerza del pueblo que ahora son más antiluisistas que todo el mundo estábamos juntos. Por la lucha de la constitución. No, no. He aliado. En las elecciones pasadas los senadores, alcaldes y reidores que tiene la fuerza del pueblo fueron apoyados por el PRM. Por el PRM, claro que sí. Y se hizo una coalición a nivel congresional y municipal. Es decir, obviamente ahí tuvimos un... Pero ni siquiera en la capital yo competí con Farid y aquí. Aquí no hubo acuerdos políticos. Pero podríamos verlo a ustedes cerca del presidente de Aminadí. Óyeme, nosotros vamos a hacer lo que le convenga al país. Ah, ok, ya lo hablé. Ah, posiblemente. En el momento... Ah, eso va, eso va. No, no. En el momento... En el momento que lo indica la ley, el país puede tener la absoluta seguridad de que vamos a ser coherentes. Que nosotros no somos aquí panqui de la política, ni andamos atrás de carguito, ni andamos atrás de prebenda. Nosotros vamos y defendemos luchas fundamentales. Y más ahora con lo que está pasando en Haití ahí al lado. Que ahora ese problema cada día es más problemas. Díganme la cifra real de los haitianos que hay en República Dominicana de manera irregular. La cifra real al día de hoy. Yo creo que andamos por los dos millones. ¿Verdaderamente? Sí. Entonces, yo sé que a usted eso le apasiona esos temas. Antes de que usted entre ahí, ya que usted está hablando de, por ejemplo, con la fuerza del pueblo, que me parece muy justa la aclaración que usted hace, que ustedes no están de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿qué le parece a usted este transfugismo de repente de alcaldes, de regidores, levantando la mano cada fin de semana con el PRM? Mira, yo creo que eso no tiene mayor importancia. Hay gente que eso se da en todos los gobiernos. Hay gente que entiende en un momento dado que le conviene. Hay que decir que Luis Abinader ha tenido una estrategia correcta políticamente de ayudar a todos los alcaldes, no solamente lo de su partido, es decir, lo ha tratado bien al poder municipal y eso es un parte de la, diríamos, de la cotidianidad política. Ahora, yo creo que ningún partido debe quejarse cuando hay un tránsfuga que se va porque no tenía nada. Tú lo que estabas era engañado creyendo que tenía un dirigente, pero el que se va por motivos espurios, en realidad no merece estar en tu partido. porque no tienes realmente una fortaleza de convicción para estar en tu partido. Lo que sí he advertido y reitero hoy, que esa alianza que se estaba planteando, PLD, Fuerza del Pueblo, sí, paradójicamente, a quien más favorece es al PRM. ¿Por qué? Porque para tú cuadrar y sentarte en una mesa a cuadrar 500 candidaturas, mil candidaturas uninominales, tú tienes que despojar a más de la mitad de los aspirantes en cada partido. En cada partido. ¿Qué significa eso? Que por cada aspirante, alcalde, o director municipal que tú quites, porque mira que el PLD está más alto que tú. oye, oye, tú tienes dos granadas fragmentarias en los dos partidos con un agravante. Cada aspirante de esos, alcalde, son los jefes de campaña de Leonel y de Luis, y de Danilo, y de Abel. Es decir, que el que se te disgusta ahí, tú te quedaste sin estructura en la presidencia. El gobierno obviamente es el más beneficiado porque va a recoger capitalizar los descontentos. Exactamente. Y con encono porque tú te montas de una... Grátis le marcha al otro. Oye, gratis. Grátis le marcha. Por partilo, para quitarlo. Abel Martínez, como candidato, prendió, está congelado, está frizado. En modo avión. ¿Cómo está? Abel Martínez. ¿Está en modo avión? ¿Cómo está? A ti. Sí. Amigo personal mío. No, no, amigo de todo el mundo también. pero déjame aplicar. Yo fui diputado con Abel. Exacto, sí. Y he dicho que cuando yo propuse el muro, que fui yo el primer proponente del muro, fue de los pocos apoyos que tuve. Y hice una relación de amistad con Abel y él ha sido consistente en una línea nacionalista desde el momento que estaba de presidente de la Cámara que no apilaba a la presidencia. Y eso, obviamente, nos ha identificado porque coincidimos en el tema de Haití. Yo creo que él es joven que tiene un excelente ejercicio como alcalde. Transformó Santiago, yo creo que eso nadie es. ¿Cuál es el problema de Abel? ¿Cuál? La compañía, lo que hablábamos de Leone. ¿Cuál compañía? De Danilo que no ha querido soltar que era lo lógico que ocurriera que Danilo Medina y su equipo, el Danilato como yo le llamo, dejara que fluyera un nuevo liderazgo encabezado por Abel Martínez. ¿Qué hizo Danilo? En vez de dejar que Abel fluyera cuando se lanzó, se le aparecían todos los actos al lado. A joderle. Para ayudarlo, para ayudarlo, para tratar de opacarlo y evitar su despejo. Abel le ganó a Margarita de verdad. Claro. Dígame la verdad. Con número real. Totalmente. Domínguez Brito realmente ganó en segundo lugar. De verdad. Y no era el candidato de Danilo. Abel, Margarita era el candidato de Danilo. Obviamente, obviamente, él está tratando, yo lo vi esta mañana en la Zeta, de construir una imagen de una renovación hacia el futuro. Pero Danilo, hasta ahora, no ha dado notación a un enfermo, no ha dado notación de querer soltar el liderato del PLD en la cabeza electoral que debe ser Abel. ¿Tú me entiendes? Sí. Y eso lo va a mantener frenado. Reducido. Reducido. Fíjate que cuando explota el lío de Calamari, Abel asuma una posición correcta de decir, bueno, señores, pido equidad para mis compañeros, pido un juicio justo, perfecto. Pero, ¿qué hace Danilo? No, no, mete el partido entero en la defensa de Calamari como perseguido político. Sí, lo meten a él para la comparación de justicia. Un preso de Luis Abinader. Es decir, un traje. No, vinicito. Cuando hay de 20 acusados, hay 14 confesados. Que ya dicen eso mismo. Ellos mismos dicen. Yo ya esta mañana me daba pena a Felucho decir que Mimilo siempre fue contra Edith del PLD. Pero, señores, tú estás hablando de un caso de 20, 14. Yo creo que eso no tiene precedentes. que han reconocido la falta. Y ha confesado. Entonces, ¿qué pasa? La línea política del PLD la está comprometiendo Danilo con la defensa. Y hay que comprenderlo. Él se ve acusado él, porque el director de todo eso es él. Danilo entiende que mi protección es yo negociar y quedarme con el PLD como protección. Si yo lo suelto, entiendo, él entiende que pierde esa protección partidaria. Pero le hace mucho daño a él. ¿Y usted cree que en algún momento va a ser llamado a la justicia a Danilo Medina? Debe ser. Debe ser. ¿Por qué? Pero todo el expediente calamar, todo, el director de todo es el que da las instrucciones del robo de Danilo Medina. Obviamente. Y ahí viene la situación que hay que respetar. Él está enfermo. Sí. Debió de irse el día que dijo eso. La primera persona que se solidarizó con él. Fui yo, que soy su mayor, diríamos, oponente. Oponente, sí. ¿Por qué? Tú tienes que tener humanidad. Alguien que tiene cáncer que dice, bueno, tú no vas a estar bromando con eso. Sí. Pero, ¿qué se entiende con una persona que tiene cáncer? Bueno, que va para su casa, va por un hospital, va a curarse. ¿Pero qué hizo él después de eso? Cogió a politiquear, tiró un discurso, un escenario. De barricada, hablar de otro abril del 84, otra cosa. Entonces, nos obligó, lamentablemente, a tener que volver a la confrontación. A usted que no le gusta mucho eso, y a usted que no le gusta mucho eso. Nos obligó, nos obligó. Nos obligó en el sentido porque tú no puedes permanecer callado porque la enfermedad no te puede dar la solidaridad por un lado y al mismo tiempo tú estás beligerante. No hay el enfrentamiento. Va bien. Tú eres que estás buscando la confrontación. Sí. Entonces, obviamente, eso no es una inmunidad para ser sometido o para ser interrogado. Sí merece un trato especial. Pero usted entiende, oiga, usted entiende, visito, usted entiende que será llamado. Danilo Medina. Si no se llama, va a quedar un mal sabor en el país de impunidad de los expresidentes consagrados. Porque después de lo que ha salido, porque tú me dices, bueno, si no sale nada, bueno, pero ya ha descrito todo de que incluso Pagán, que es un hombre que dice que las instrucciones las dio él, por lo menos ya debió ser interrogado. Por lo menos, en mi opinión. Diga, Pagán le dice. Venga acá, su hombre de confianza, Pagán, dice que usted dio esta orden. ¿Qué usted dice de eso? Yo digo que eso es mentira, lo que tú quieras, pero tiene que. Sí, tiene que responder. Porque al final estos casos tienen un mensaje a la sociedad. Sí. Y la sociedad dice, se le induca de que todos somos iguales ante la ley y que no hay vaca sagrada. Entonces, si tú lo dejas fuera de eso como una persona inmune a los procesos judiciales, está dando un mal mensaje a la sociedad. Pero, este caso no ha terminado. Hay que subrayarlo ahí. Vinicito es de opinión que debe ser llamado el expresidente cuando él se recupere. Danilo Medina. Ah, cuando se recupere. Espérate, porque tú no vas a una persona que está metida en una radioterapia que venga ahí conducirlo. ¿Quién por él salió de radioterapia para un escenario político? Él pide primero salud y después justicia. Eso es lo que usted pide. Exactamente. Que se recupere. Para que cumpla con bien sano. Y que cumpla con su deber de acudir a la justicia a explicar. Sí. Yo te voy a decir algo. Cualquier persona medianamente seria que salga en los periódicos que usted está mencionando dando órdenes criminales y cosas de esas. Lo primero que hace es que se voluntariamente... ¿Se maneja voluntario? ¿Verdad? Mire, yo estoy aquí. Mire, aquí se dice que usted dice mi expediente que yo diga esa hora. Yo estoy aquí. Me pongo a su disposición. Eso es falso y yo estoy dispuesto a defenderme. Una persona de honor hace eso. ¿Cómo usted ve el manejo de Ángel Locu al momento de ese llamado? ¿Cómo fue que hizo Manolo? De mí no. ¿Usted supone? ¿Usted supone? ¿Cómo fue? Me lamento mucho lo de Ángel. Es mi amigo personal y no lo voy a negar porque esté en desgracia. Ángel, en términos personales, es amigo mío. Ok. Lamento él que se haya visto envuelto en esto. Él, yo creo que hizo bien en hablar la verdad y en llegar a un acuerdo. Pero como que él la verdad la varió. Bueno, pero... llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de colaborar. Yo creo que eso... Esta tendencia de acuerdo... Lo que debió de hacer Gonzalo Castillo es llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y decir la realidad. Yo le decía a un amigo o colega allegado a la defensa de Gonzalo Castillo. Lo que... Si Gonzalo le dice a Jenny Berenice, a doña Miriam, la verdad, ¿qué es la verdad? Magistrada, lo primero que quiero decirle... Lo primero que quiero decirle es que yo ni quería hacer castillo. A mí me obligaron. ¿De verdad? Oye, oye, por lo que yo lo dije, de verdad, no quería. Y es la verdad. A mí me invirtieron esto y este hombre me mandó un sacud. ¿Cuál le preguntaba a Danilo de qué trata esto? Oye, un preforma de Gonzalo. De cinco segundos. De cinco segundos, un preforma de Gonzalo. ¿Cómo es? Cuando Danilo llama a Gonzalo, Gonzalo le dice, ¿pero de qué se trata ser candidato? O sea, ¿qué hay que hacer? Y él le dice, no, tú vas a ser candidato a la presidencia. Y dice él, ¿pero por qué yo? ¿Qué yo he hecho? O sea, ¿tú entiendes que yo? Pero tú vas a ser candidato. ¿Pero por qué yo? Hay más gente. ¿Pero por qué yo? Si yo no sé. Y él decía, no, pero tú vas a ser... Yo te enseño, yo te enseño. Cien por ciento. Y él le dijo, entrate a YouTube y chequeaste varios tutoriales. Gonzalo, ya tú vas a ser candidato. Cien por ciento que fue así. Cien por ciento que fue así. Así fue. Pero Vinicito, usted me va a decir a mí que ese comportamiento que vimos de Gonzalo en el Palacio de Justicia es normal porque él estaba en campaña. La eterna sonrisa. Bueno, es su forma. Hay gente que dice que se estaba haciendo el loco. es principal. ¿Usted lo ha tratado? ¿Usted lo ha tratado? ¿Usted lo ha tratado? ¿Usted lo ha tratado? Exactamente. Empatía. Y empatía, ¿no? Que la gente le coge pena. Sí, sí. Pero yo creo que no. Yo pensé que él tenía como un delay. Bueno, bueno, es que déjame decirte, hay que ponerse en la ropa y estas son cosas ya muy serias humanamente. En la ropa de él jamás estaba pensando caer preso y andar así le puede generar un shock emocional. eso es lo que parecía. Cualquiera puede estar expuesto a eso. Por eso yo nos estábamos riendo no de eso, quiero hacer la aclaración, sino de lo que de lo que tú explicabas que Danilo le dijo y cómo reaccionó. Ajá. Pero su situación de salud y de y de precariedad al estar detenido, uno no sabe cómo va a reaccionar. Esa es la verdad. El ser humano, yo conozco gente que son los más guapos y suenan un tiro y salen huyendo. Sí, así me hubo. Y conozco gente que son los más los más cobardes y suenan un tiro y son los que salen. Porque tú no sabes nunca lo que puede la reacción humana. Y te puede poner loco, te puede poner, sí, mil cosas. Por eso hay que respetar mucho una pregunta que nadie te ha hecho y te la voy a hacer yo. Ajá, vamos a ver. ¿Te voy a dejar la pala hondo? No. Cosas que tu padre hizo en el pasado que tú no harías ahora. Cosas que mi padre hizo en el pasado que yo no haría. La verdad que no tengo nada, nada. ¿Tú replicarías todo lo que tu padre hizo en el pasado? Todas las actitudes, todos los procesos que llevó y todo eso. Mi padre ha sido o algunos tú dirán, no, yo en este tiempo no lo haría. Mi padre ha sido mi guía, el guía nuestro y el nuestro faro. Y todas sus luchas, humildemente, porque yo no tengo la brillantez de él, jamás. Pero humildemente siempre he tratado de emular por lo menos su entrega y sus valores y su determinación. parte de la sociedad con su papá históricamente hablando. No, no, no. Porque le rostran muchas inconductas que le rostran. ¿Quién? Políticamente hablando. Oye, lo que pasa es que mi padre, igual que yo, somos confrontales y tenemos, así como tenemos mucha gente que nos ama y nos quiere y nos valora, tenemos en esas confrontaciones políticas las pasiones suben y se crean del lado contrario, se crean animaversiones y confrontaciones duras y muchos insultos. Bueno, yo lo veo en las redes. Sí. En las redes. Pero te dan con seguridad. Pero una seguridad. Ya yo tengo un epidermis sobre los insultos y las cosas porque es parte, diríamos, de la lucha política. El hombre público que está en el debate y sobre todo el que asume posiciones porque es que es lo que pasa en esta sociedad y por eso está tan perdida la sociedad. Vamos a ver. que la gente no se la quiere jugar. La gente quiere estar, el político, diríamos, de éxito es el que no confronta. Sí, eso es lo primero que te dice, no, no, espérate, no confronte porque tú sabes que los sectores y eso no somos nosotros. Nosotros podemos estar equivocados porque nadie es dueño de la verdad pero lo que hacemos lo hacemos por convicción y para tú tratar de cambiar las cosas que están mal tiene que asumir una determinación. De mi parte le diré lo siguiente, la sociedad dominicana le agradece a la familia de ustedes la defensa permanente de nuestro territorio pero gran parte de la familia dominicana espera por parte de ustedes un desagravio a José Francisco Peña Gómez. Yo respeto los soltando yo no lo trato más ya yo respeto yo soy una persona que respeto la opinión del otro me encanta el debate la confrontación con respeto no tengo ningún problema en debatir cualquier tema y respeto cualquier opinión que pueda en ese sentido aunque yo no la comparta eso lo agradezco usted tuiteó con relación al censo que dejen de hablar embuste que pasó con el censo ustedes saben que yo fui antes de que se produjera el censo pedí su proposición y dije muy claramente que eso iba a ser un desastre que se iban a votar 3.800 millones de pesos mi casa no fue censada todo lo que yo dije todo lo que yo dije y te digo que lo dije antes porque no es una crítica politiquera yo quería evitarle eso esa situación al país lamentablemente Pavel Iza y Miosotti la que están siguieron con su disparate fue un tollo un tollo un tollo aquí no se censó oye aquí no se censó ni un 15% ni un 15% usted no sabe que del problema es que tú no tienes estadística no puedes tener una solución oye ni un 15% ahora están agarrados aquí vemos cuatro gente pero oye tres no censados tres no censados yo no vengo aquí a hablar en bute a mi no me censaron yo no vengo aquí a hablar en bute a mi no me censaron a mi me censaron recuérdate recuérdate que nosotros estamos hablándole al público está bien oye el público si yo digo ese que nos está viendo ahora sabe si lo censaron o no no lo no censaron a la mayoría de la población porque porque es muy poco eso insignificante no puede ser oye la noticia de hoy L que pasa ellos se habían comprometido a dar las informaciones del censo ahora en marzo y hoy salen con la pachotada que ellos van a hacer una encuesta oye esto para validar los datos del censo óyeme esto está ahí una información del censo ellos van se supone que si hicieron el censo no hay que hacer ellos van a hacer una encuesta ahora para validar un desastre ¿a qué tú le adjudicas el fracaso según tú del censo? a la directora de ONE que la señora Miosotti pero ¿por qué el fracaso? bueno hubo un fracaso organizacional desde el primer momento hubo un escándalo con la compra de las tables que yo fui a compra y contrataciones y llevé y compra y contrataciones comprobó la irregularidad la irregularidad y dijo que ese proceso estaba totalmente viciado y esa es mi queja con doña Milagro que yo decía pero no se coja doña Milagro con la pobre cónsul de Barcelona la directora de ONE fue comprobado un escándalo por compra y contrataciones usted no pidió la suspensión ni la destitución tampoco y obviamente el que dirigió todo ese proceso fue el ministerio de economía que espabeliza y yo estimo que ambos lo menos que pueden hacer con este fracaso es renunciar porque son usted pide la renuncia pública 3.800 millones de pesos se perdieron entonces tú tienes dos caminos tú tienes dos caminos o sale a hablar en buste a dar datos irreales o dice la realidad que el censo fue un fracaso y no te voy a decir que fueron que hay una falla penal ni nada de eso pero hay una responsabilidad política de quienes manejaron ese tollo pero Benito usted salió a desacreditar el censo antes de su ejecución por el tema haitiano uno de los elementos era que yo decía y lo sostengo y tú va a ver el embuste cuando lo publiques el que el embuste una de las cosas que yo más le interesaba era decir la cantidad de extranjeros ilegales que hay aquí ustedes van a ver que ese embuste viene porque ellos van a querer decir que hay 700 mil anoten este programa son 600 700 mil haitianos para qué para usar ese dato para un nuevo plan de regularización de haitianos porque eso está combinado tú sabes quién era que iba a analizar los datos del censo un empleado de la ONU y yo lo denuncié todo antes de que se produjera yo no lo estoy diciendo después que era parte de un plan para un nuevo plan de regularización en eso están los empresarios de Santiago yo vi a Sandy Philpo mi amigo Sandy Philpo planteando hoy lo mismo el mismo plan que tenían con el cónsul de Haití en Santiago para darle solo en el Cibao regularizar 500 mil haitianos solo en el Cibao entonces evidentemente todo es una conjura para resolver los problemas de Haití en la República Dominicana que le respondo yo a mi amigo Sandy Philpo y a los empresarios y a los que hablan de un nuevo plan de regularización que nosotros hace muy poco hicimos un plan de regularización que le costó mil millones no solo que le costó que pasamos tres años sin deportar a nadie para hacer ese plan de regularización es cierto un plan de regularización tú no lo puedes hacer cada cuatro años porque si tú lo haces entonces tú lo que vas a tener es Haití mudado para acá y esa es nuestra posición bueno candidato a senador entonces candidato a senador todavía no he decidido después que se materialice la alianza con el PRM ellos la anunciarán eso va hay un cariño con honestidad ¿cómo se sintió el programa? con honestidad muy bien muy bien no yo soy un hombre de debate un placer gracias cuando ustedes quieran si no soy también para hablar de la nación gracias señores hasta aquí Politiqueando RD gracias 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 por ver el video.